La Federación Española de Enfermedades Raras FEDER es una organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que se funda con el propósito de ser la esperanza de 3 millones de españoles que convivimos con enfermedades raras o en búsqueda de diagnóstico en nuestro país. Tenemos que hacer frente a grandes retos y desafíos para los cuales tenemos que seguir trabajando, porque la misión de FEDER es ser precisamente la defensa de los derechos de todos y cada uno de los españoles que conviven con esta patología. Nuestro primer gran desafío es lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras y para ello tenemos que impulsar la medicina genómica personalizada y de precisión en nuestro país. Tenemos que lograr también el reconocimiento de la especialidad de genética clínica y de laboratorio, al igual que también tenemos que lograr un mayor número de enfermedades raras homogenizado en las pruebas de cribado neonatal en todo el país. El segundo gran desafío que tenemos todos por delante es lograr un acceso en equidad y en igualdad a los medicamentos huérfanos autorizados en Europa. Lograr que todos y cada uno de esos medicamentos que se autorizan en Europa puedan incorporarse en nuestro sistema nacional de salud y garantizarse un acceso en equidad y en igualdad a cualquier paciente que necesite y precise de ellos para contribuir a mejorar su calidad de vida. Porque la investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza. Sin investigación no podemos cumplir con nuestro propósito, con el propósito que tiene FEDER de ser la esperanza de tres millones de españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!